Para mí es un placer presidir aquí en Bruselas el encuentro de líderes mundiales del turismo en este Global Tourism Forum. Estamos viendo que se acercan tiempos complicados, tenemos una guerra al incremento de los precios de los combustibles, de la energía y de ello se puede prevenir, se puede aprender del turismo. Yo por eso le pido a los líderes mundiales que apuesten decidida y definitivamente por el turismo. Muchos países ya lo están haciendo, países de todo el mundo, por ejemplo el caso de los países de Oriente Medio que están acostumbrados o que todos pensamos que viven exclusivamente del gas y del petróleo y que están diversificando enormemente y desde ya todo su producto y en este caso apostando por el turismo. Por lo tanto ante una posible recesión, en cualquier caso tiempos difíciles que nos vienen, apostemos por el turismo, por esa marca Europa que siempre he defendido en la colaboración público-privada. Seamos conscientes de que se puede salir rápidamente de una futura crisis y que podemos evitarla apostando por el turismo.